La revisión de registros médicos arrojó que la lactancia materna puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres, según la Asociación Americana del Corazón. El estudio incluyó registros médicos de cerca de 1.2 millones de mujeres donde las que amamantaron tenían un 11% de disminución de riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. Investigaciones anteriores también han destacado menor riesgo de padecer diabetes tipo 2 y algunos cánceres. Durante un periodo de seguimiento promedio de 10 años, las mujeres que amamantaron en algún momento de su vida tenían un 14% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades coronarias y un 12% menos de probabilidades de sufrir accidentes cerebro-cardiovasculares. Además, los beneficios para la salud de la lactancia materna para los niños son bien conocidos. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está relacionado con menos infecciones respiratorias, pero también con un menor riesgo de muerte por enfermedades infecciosas entre los niños que fueron amamantados. Además, también hay otros estudios que dicen que si una mujer está amamantando, pues reduce también así ese incremento de peso durante el embarazo, ¿no? Que ayuda a bajar de peso para las madres, pero no hay que olvidar los beneficios del calostro para los pequeños, porque es ahí en donde están recibiendo todos esos anticuerpos de la madre que eventualmente los van a defender en contra de enfermedades e infecciones. Así que es muy importante amamantar definitivamente. Amamantar incluso se volvió un acto social y político. Muchas mujeres orgullosas de su cuerpo lo hacían donde querían, porque pues obviamente se ven comprometidas por un asunto de intimidad y muchas lo han tomado como un mensaje de poder. Y eso es admirable, por supuesto. Claro, y obviamente como comunidad, pues hay que aceptarlo porque todavía hay criticones por ahí.